Cuentos que viajan ... ... ... Y ... ... ... ... ... cuñar amón pete y caúl por ipe pisa hay en dendallé o por genón de pecuera pete y aguarete oma a hija está en ese cuero ahora y no ha un guay a su pecuera o pepe pete y un bocha o aratiris a ver el corazón ya sujara indo y cuaima y poico o pepe o rechaz y cuay pete y cara y me como maite y su pecuera pe amó ambueca a urenbe ewe ojere ha ojo me huecatu mi o pepe garepe o que pecarai mi y cajape ha o esay kepe un limo coi mitacuña mi huiputi moba ewe ha o pepe o ene ima supejigwe oreja ella sujara y rojo loa guilleme en jaun debe esto pata neno que me pete y hubiera mata y plajo jera baka a urenbe ewe koba marangatu nemo ajen jaunwa peta pisa ambue konasome hupebana ema imbe jae mongo itahogue epe kuata jae utandera pisa kueran dibe neanguid unguiru kuera o jere patan dereje lejenda de la yerba mate popular y anónima narradora juana gonzález ferreira dirección general de cultura y educación gobierno de la provincia de buenos aires